Les voy a hablar un poco sobre lo que es la calidad de datos, que es muy importante ahorita en todos los ámbitos en los que nosotros nos desarrollemos. Siempre es importante tomar el debido cuidado de esos datos que van a estar manejándose en nuestras aplicaciones, porque esos pueden determinar si va a funcionar o no va a funcionar. Inclusive el éxito de un proyecto puede irse para abajo, si a la hora que queremos sacar un resultado no es el correcto, debido a que no tenemos los datos en la medida o con todos los datos, todas las características que debería tener una buena información. Primero, actualmente las empresas, las dependencias, todos tienen una gran cantidad de información de la cual se tienen que preocupar, pero sí tenemos que saber que antes de utilizar toda esa información que tiene, tenemos que limpiarla, tenemos que pasarla por diferentes procesos, ¿para qué? Para poderla utilizar muy bien en un CRM, en un ERP, inclusive para lo que es Business Intelligence, que ahorita se está utilizando mucho en todos lados, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya uno al cliente o al usuario le cumple lo básico, entonces empiezan a pedir más y a pedir más, ¿y qué pasa? Que me están pidiendo un reporte que yo ni siquiera tenía contemplado, y resulta que nunca capturé esa fecha o que nunca capturé ese dato o ese nombre, y entonces no voy a poder darle esa información al cliente. Una mala calidad de datos aparte implica un costo, ¿por qué? Porque voy a trabajar doble, voy a trabajar doble a la mejor a la hora que yo quiero mandar correos, y le mando al 50% de los correos, son gente que no existe, o gente repetida, y entonces ese esfuerzo se va siempre en las empresas y todo, todo se traduce en un costo. Y que es, actualmente la gestión del conocimiento tiene mucha importancia, ¿qué es eso de gestión del conocimiento? Es tomar toda esa información que yo tengo en la empresa, o en la dependencia, que de nada me sirve estar llena y llena de archivos y de carpetas y demás, si esa información no voy a hacer yo nada con ella. Entonces hay varios procesos para poderlo convertir en información, y después esa información en conocimiento, y ese conocimiento que sea útil para nuestra empresa. Ahora, ¿de dónde nos llegan los datos? Pues nos llegan de múltiples lugares, simplemente, y es un ejemplo porque a mí me pasa mucho mi correo, que lo tengo todo lleno, y ¿qué pasa? Si no me pongo a clasificarlo y a decir esto sirve, esto no sirve, resulta que algo que estaba importante ya se fue, mero abajo, y entonces ya no voy a poder o cumplir esa cita, o cumplir ese compromiso que yo tenía, porque tengo todo mi correo lleno. Es lo mismo, en las empresas se tiene que tener mucho cuidado con esa información que se está teniendo. Por ejemplo, ahorita, que se está viendo mucho el Big Data, que son datos que provienen de sensores, de robots, si esa información no se normaliza y no se pasa por diferentes procesos, pues no nos va a servir de nada. Y esa información que ahí está y que le puede dar mucho valor a las empresas. Y entonces, tenemos que ver con qué datos cuenta la empresa, que es muy importante, y ver cuáles son los que nos faltan, siempre previendo hacia el futuro, para poder después cumplir con todas las expectativas de información y de datos que nos van a hacer subir de calidad a nuestra empresa, o nuestra dependencia. En el caso mío, que soy de gobierno, por eso utilizo ambos términos. Pero, ¿cuál es el valor real de los datos? En la medida en que información que yo tenga o un reporte que me están dando, me vayan a dar elementos para tomar una decisión, eso es el valor que para mí tiene esa información. Y la calidad de datos es un concepto muy amplio, como dice, es una definición, que se podría definir como la ciencia, que son todos los procesos, las técnicas y los algoritmos que vamos a utilizar para que los datos tengan todos los atributos que deben de tener para hacer un buen dato, como son, que sean completos, precisos, consistentes, que sean únicos, y lo más importante, que estén ahí a la hora que yo los ocupo, que realmente para los que se están guardando esos datos, al final me den esa utilidad. ¿Por qué nos vamos a preocupar por la calidad de los datos? Hay una regla que dice que nos cuesta un dato verificarlo, nos cuesta un peso, perdón, verificar el dato en el momento que lo estamos registrando, nos va a costar 10 pesos corregirlos, y ya vimos que tenemos repetidos, que tenemos datos inconsistentes, pero nos va a costar 100 pesos a la hora que no hicimos caso de esos errores que estuvimos viendo, y nos van a costar, ahora sí que, tener una mala experiencia con el cliente, que es lo que cuida uno mucho, pues que a la hora que el cliente toma nuestros servicios o nos pide algo, tratar de solucionarlo de la mejor manera, y que esa persona o ese cliente vuelva. Aquí en este caso es lo que les comentaba, qué pasa si yo quiero mandar correos para hacer publicidad, peor aún si vamos a mandar el correo de la forma antigua y queremos que llegue eso, y le llega a muchas personas que ni siquiera son las que nosotros teníamos, o que son personas que ya son clientes. Los principales causas de errores, pues es cuando metemos información manual, que puede ser errores tipográficos, a veces un sabotaje deliberado, y que estoy hablando con esto, muchas veces en las páginas nos piden información, y no damos o la correcta o la que es real, pues para poder tener alguna defensa, ¿verdad? Lo que es la protección de datos, también datos externos, por ejemplo, si un proveedor nos pasa un catálogo con productos nuevos, y nosotros no tomamos todas las medidas de precaución para saber si esos productos ya estaban a lo mejor en nuestro catálogo, y nosotros nada más subimos esa información vamos a empezar a tener duplicado, y es mucho más difícil hacer este tipo de correcciones. cargas de sistemas transaccionales, las migraciones, que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle lo que es una migración, o los pasos que debemos hacer para que sea una migración exitosa, nuevas aplicaciones que no toman en cuenta estándares, y vemos que muchas veces los datos que más se mueven y que más cambian son los datos de personas físicas y personas jurídicas, ¿por qué? Porque son los que más impactan en los sistemas de las empresas. Tenemos muchos peligros a la hora de que nuestros datos no están correctos, o que no están con todo el valor que debería tener, por ejemplo, no nos va a permitir tomar decisiones, o vamos a tomar decisiones erróneas, no vamos a cumplir con las normativas, que actualmente tenemos muchas normas que nos rigen, aumenta los costos de gestión en ineficiencia operacional, muchas veces dos aplicaciones no se pueden ni hablar en la misma empresa, tenemos departamentos que manejan el mismo cliente, y resulta que ellos tienen uno y nosotros tenemos otros, y así podríamos mencionar muchos, pérdida de competitividad, recursos, esfuerzos, costos no planificados, y lo más importante, que daña la relación con el cliente. Una vez, bueno, no sé si ustedes lo sientan así, pero una vez que uno tiene una mala experiencia en un área, prefiere buscar una opción diferente. ¿Qué podemos hacer para solucionar todo esto? Primero, un enfoque de colaboración en la organización, que es que los altos directivos estén involucrados en estos planes de calidad de datos, que sepan realmente toda la importancia que lo tienen, desarrollar reglas de negocio que son muy importantes a la hora de empezar un sistema, siempre tenemos que ver cuáles van a ser los atributos que deben de tener nuestros datos, cuáles van a ser las restricciones, y lo más importante, una vez que detectamos que hay un problema, tratar en ese momento de buscarle una solución definitiva, porque a lo mejor uno pasa de largo eso y va a seguir reincidiendo, y no importa cuántas veces lo corrijamos, después vamos a tener llenos los nuevos datos que pasan, a los cuales no les pusimos atención para corregir esos errores. También tenemos que adaptarnos a estándares globales, yo creo que ahorita es muy importante ver todos estos tipos de estándares, hay organizaciones que se están dedicando a hacer esos estándares, ya sea para productos, para códigos de barras, inclusive ahorita el gobierno del estado, los gobiernos de los estados están entrando en un programa del gobierno federal, en donde ahí les da información, hay una página gov.mx, en donde tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de datos abiertos, que se pueden utilizar para lo que ustedes lo requieran, que las dependencias tienen que estarlos actualizando, y que ellos van a seguir siendo los responsables de esos datos, cada dependencia tiene datos que le pueden servir a sus empresas, tantos geográficos o de muchos tipos, escuelas, etcétera, para identificar a lo mejor los clientes por sectores, etcétera. Todos estos son indicadores de calidad de datos, que nos van a decir, uno, cómo es la estructura, otros, cómo están relacionados, tanto con las demás dependencias como externamente, qué datos nos falta o qué datos no se está utilizando, qué datos no está acorde a los estándares, qué datos nos presentan una información conflictiva cuando la vemos, los que están incorrectos, obsoletos, duplicados, que no tienen una referencia también, que muchas veces dicen, bueno, esto se va a la clave 3526, y uno busca en las dependencias, en los departamentos, y resulta que no existe, y qué cálculos o valores o resultados se salen de los rangos que son válidos para nuestra aplicación. ¿Qué pasa aquí? Que los datos nos deben de proporcionar una visión única, tienen que estar relacionados correctamente, y también debemos de cumplir siempre con normativas y leyes. Vamos a ver rápidamente un ciclo de vida de un proyecto de calidad de datos, en el que primero se tienen que implementar reglas, las reglas del negocio, definirlas siempre con nuestros clientes, con nuestros usuarios, ahí vamos a ver qué reglas o cómo van a ingresar nuestros datos, a lo mejor va a decir, no puedo meter valores negativos, en la parte de modelado de datos ve qué estructura tiene nuestro dato, que tenga valores que sean válidos, reglas de flujo, que los datos tienen que caminar primero por ciertos pasos antes de ser ya un dato que se va a registrar, como por ejemplo que me digan, estas compras no la pueden ser a menos que ya se ha hecho un pago, o que no se puede imprimir este documento, etcétera, reglas de derivación, en la que los datos siempre van a ser resultado de otros datos que están guardados en otras áreas, Constraining Rule que son directamente de la base de datos, en donde ahí se pueden poner ya las llaves, lo que son datos únicos que van a identificar a todos, que van a ser como nosotros vamos a identificar ese dato en la base de datos. Una vez que ya tenemos definidas esas reglas, para cada uno de los datos que vamos a hacer en nuestra aplicación, vamos a ver que esas reglas realmente se cumplan, vamos a tener una auditoría constante, vamos a generar informes de cómo se comportaron, o cómo se está comportando esos datos, estos informes que se van a generar van a ser revisados, tienen que ser revisados por las áreas, las áreas que manejan esa información, que son las que más conocimiento tienen, y de ahí se vuelve a derivar qué vamos a hacer, si no está funcionando, se vuelve otra vez el ciclo, en donde tengo esta necesidad, vuelvo a generar una regla, y así sucesivamente para ir corrigiendo esos datos que no están entrando bien a nuestros sistemas. Un proceso de calidad de datos, tiene esos cuatro pasos, perfilado, lo que es la limpieza, cómo mejorarlos y cómo hacer el matching. El perfilado de datos, es cómo encontrar esos datos que están erróneos, nulos, incompletos, que tienen un formato diferente, y existen dos tipos, está el perfilado de estructura y el de contenido, el de estructura lo único que va a ver, es por ejemplo, si tenemos un dato, un nombre María de los A Martínez, el perfilado de estructura lo único que hace, es ver ese dato cuánto mide, qué tipo es, en este caso es carácter de 25, y el perfilado de contenido, ese sí ya nos ve, un poco más sintáctico y semántico, si ese dato es válido, por ejemplo, nos dice el nombre, el primer nombre si es válido, la A puede ser el segundo nombre, y Martínez también es un apellido válido. ¿En qué aplica? El perfilado lo podemos aplicar en muchas fases, por ejemplo, cuando iniciamos un proyecto, o para analizar una base de datos que no está documentada, es muy, o por lo menos, nosotros tenemos áreas en las que tienen sistemas de información, y resulta que a la hora que uno les pide un diccionario de datos, no está, ¿por qué? Porque las aplicaciones tienen mucho tiempo funcionando, y bueno, pues a mí no me toca, ¿verdad? Esa es una de las cosas, de que a la hora que uno pide, pues yo no estaba, o bueno, yo voy llegando, ¿sí? y entonces no hay documentación de esa base de datos. También cuando vamos a la fase de limpieza de los datos, que ya encontramos errores, también se aplica el perfilado, durante un proceso de extracción, de transformación y de carga, que es cuando se hacen las migraciones, y un departamento que lo utiliza para estructurar o validar datos. Aquí vamos a ver muy rápidamente, no tan rápido, aquí como un paréntesis, esta aplicación me la hizo mi hijo, bueno, yo tengo, tengo dos hijos, uno terminó medicina, y el otro está estudiando medicina, cuando nosotros, ellos apenas iban a entrar, pues lo lógico era que iban a ser informáticos, mi marido, que aquí está conmigo, yo creo que es el único que me ha acompañado, y este, vino a acompañarme, de hecho él me registró, para venir a esa plática, este, digo, yo siento un gran apoyo, y siempre pensamos que nuestros hijos iban a ser informáticos, de hecho ya teníamos casi que su vida hecha, ¿verdad? ¿por qué no informático? y bueno, lo que me dijeron es que informática está muy fácil, dice eso, lo hacemos todos los días, y queremos realmente hacer algo donde batallemos para, para, digo, para aprender y para estudiar, ¿por qué? porque es otra generación, definitivamente, muchos de los que están aquí, es mucho más sencillo hacer todas las cosas tecnológicas, que para, uno, no sé cuántos me calculen, pero pues tengo 30 años en el gobierno, y entonces ya para uno es más difícil, a veces adaptarse muy rápido a, a esas nuevas tecnologías, ¿verdad? Esos nuevos, este, teléfonos celulares, que mejor le dices, este, ¿me podrías buscar por favor esta aplicación, o me podrías bajar? Y ellos te ayudan así, ah sí, ¿verdad? Casi que comiendo chicle, y pues nosotros acá, muchas gracias. Este, muchas veces, este, ya cuando uno tiene tanto tiempo, tiene uno que darle más importancia a esa experiencia que ha tomado, en tantos años de estar ahí, y de dar el apoyo a todas las nuevas generaciones que vienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces llegan creyendo que saben todo, llegan, se acomodan, y, pues, ¿qué pasa? Que uno está viendo que las cosas están saliendo mal, ¿verdad? Y dices, oye, mira, es por aquí, hay que buscar ver tacto, pues, yo pienso que esa experiencia sí tenemos que compartirla, más que todo, compartir eso de que todos los departamentos, muchas veces uno dice, esta información es mía, y no quieren, no quieren prestársela a nadie, o esto yo lo voy a aprender a hacer, porque si le enseño a aquel, después aquel me va a quitar el trabajo, me va a quitar el puesto, y no es cierto, o sea, a lo largo de todo el tiempo que yo tengo, siempre, lo que, lo que he adquirido de experiencia, es que entre más le enseñes a las personas que te rodean, más te van a ayudar, y eso te va a servir para tú dedicarte a otras cosas, ¿verdad? Como lo decían en una plática anterior, es cierto, compartir conocimientos, yo pienso que no debería de ser, tener miedo de que esa persona nos gane, cada quien tenemos el valor, o el valor de nuestros conocimientos, muchas otras características, que no todos los van a tener, y entonces yo creo que esa parte de compartir, es muy importante para que los proyectos salgan adelante, y bueno, ya me salió un poco del tema, aquí les decía, para ver, en estos, si se fijan en la parte roja, son datos nulos, que muchas veces eso nos puede provocar, eso no entregar la información, porque el dato simplemente no se capturó, o se puso en otro formato que no era el correcto, tenemos también datos en que los formatos no se respetan, por ejemplo, hay una empresa que le pone Narcosa Sociedad Anónima, y resulta que todas las demás en la Narcosa SA, debemos de respetar ese tipo de formatos, que sean consistentes, ahí hay una información de un banco, que en la parte de tipo dice que es un particular, y no es un particular, es una empresa, y al revés, un particular que dice que es una empresa, duplicados, que eso se dan, que nada más por un dato, que está diferente, pero todo nuestro registro es el mismo, y integridad, y precisión, y que vamos a hacer entonces, vamos a mejorar esos datos, vamos a hacer una limpieza de datos, que esta, tenemos varias formas de hacerlo, tenemos por ejemplo lo que se llama parsing, que es descomponer un dato que nos dan en todas sus partes, eso es muy común, aún ahorita uno dijera, es que esto ya les pasa a todo mundo a cada rato, que pones el nombre completo, y nunca pones el apellido separado, a la hora que te piden, dame todo el listado por apellido, no, o una dirección, y no pusiste la calle, la colonia, el código postal, dámelo por colonias, o peor, te dicen el código postal, y resulta que lo pones incorrecto, entonces todo eso, si tenemos que tener mucho cuidado, en buscar si existen catálogos, utilizarlos, buscar, preguntar antes, para que esos datos, en la mayor medida que queden cerrados, nosotros vamos a batallar mucho menos, en dar la información a todos nuestros usuarios. Otro es estandarizar, si ya sabemos, los teléfonos, por ejemplo, definir desde un inicio, cómo es que se van a capturar esos teléfonos, para después no andar batallando, que si trae la alada, que si no la traen, debemos de tomarnos todo nuestro tiempo, para hacer ese análisis, normalizarlos, que es corregir errores, por ejemplo, de códigos postales, que es mucho mejor buscarlos en un catálogo, aunque nos tome más tiempo el registro, y la búsqueda, pero vamos a poder tener esa información mucho mejor, y enriquecerlos, que son cuando nosotros completamos ya datos en base a unos que ya tenemos, por ejemplo, si nunca se nos ocurrió decirles si era hombre o mujer, pues vamos a tener que buscar en el nombre, para poder definir cuál de los dos es, y aún así, siempre vamos a tener una gran… vamos a poder tener errores, aunque hagamos ese trabajo. después se hace el matching… ¡ay! gracias, se hace el matching, que es únicamente ya que tenemos registros repetidos, vamos a tratar de seleccionar el mejor registro, o vamos a hacer un mejor registro con dos que hayamos encontrado, vamos a ver muy rápido lo que es la migración, esos son proyectos muy importantes, en los que ahorita yo creo que es muy de moda, que vamos a cambiar el sistema que estaba viejito por uno nuevo, que muchas veces ese sistema nuevo no nos va a cumplir con todo lo que tenía el sistema anterior, pero bueno, por muchos motivos, porque a lo mejor es algo de que el mismo… la misma empresa lo tiene como política, ahora vamos a utilizar todos por este lado, o no sé, compromisos, etcétera, y tenemos un software que realmente no nos cumple como estaba, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, primero en aceptarlo, porque pues yo pienso que si vamos a hacer un cambio, siempre debe ser para mejorar, y pues aquí vemos que tenemos todos esos pasos, es muy importante hacer esa planeación de la migración, desde documentar ambas bases de datos o ambos sistemas, todos tenerlos bien documentados, cómo son nuestros datos, en dónde van a ir a caer, todo eso, siempre se recomienda que quede por escrito ese plan, y decirle a la alta dirección, ¿sabe qué? Este es mi plan, voy a requerir todo esto, tantos requerimientos de infraestructura, de personal, de dinero, y que todos estén enterados, para que después nos digan, es que tú me dijiste que un mes, pero puede ser proyectos que se lleven mucho más tiempo, porque los dos sistemas, o las dos bases de datos no son compatibles. Y pues después nos vamos a lo que es el análisis del esquema actual, que es donde vemos todo lo que les dije ahorita del ciclo de datos, de la calidad de datos, muy importante también, a la hora de hacer la extracción, la transformación y la carga, tenemos que tener un área de pruebas, todas las pruebas como si ya fuera físico, se tienen que hacer ahí, ya no vamos a batallar a la hora que hagamos la migración, paramos el otro sistema, ya hicimos todas esas pruebas, cargamos el nuevo, y damos los permisos para que siga trabajando, o sigan operando, y sobre todo comprobar los resultados. Realmente fue una mejora lo que se hizo a la hora de esa migración. Y bueno, por último, las organizaciones le están dando mucho más importancia a esto de los datos, pues debido primero a cumplir normativas, y después porque ellos mismos se dan cuenta de que tienen muy mala calidad de datos. ¿Cuáles son las claves? Ellos tienen que entender que si no le dan importancia a esa calidad de los datos, van a tener empresas que sí se lo dan y que van a competir mejor. Y por último, yo creo que les quería dar más un ejemplo. Hay una empresa que es de entretenimiento, y que nos da una gran experiencia desde que uno llega en el autobús, ya hay alguien esperándolo, llega al hotel, nos ponen una esclavita, con eso pagamos, con eso nos subimos a los juegos, con eso separamos, con eso reservamos, con eso hacemos todo, inclusive toda la familia hace cargos a tu tarjeta, ¿verdad? Porque pues ahí los llevas. Y bueno, eso es una experiencia que yo creo que todos, a la hora que vas a escoger a dónde vas, tú escoges dónde es más completo todo ese servicio que te dan. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención, estoy a sus órdenes en el gobierno de Tamaulipas, para lo que se les ofrece.